Ruinas y recuerdos son lo que queda de un centro de entrenamiento de esquí en Chernigiv, Ucrania, donde deportistas olímpicos vivieron durante décadas antes de que fuera destruido por los rusos. En total unas 500 instalaciones deportivas han resultado dañadas o destruidas por la invasión rusa a gran escala. Vitaly Parchukov, director del complejo y experimentado entrenador de su escuela juvenil, rememora con cariño cómo su exalumna, la viatleta Valentina Zerbe, ganó en 1994 la primera medalla olímpica en la historia de una Ucrania independiente. Porque este centro, durante 45 años, fue clave para miles de esquiadores y viatletas ucranianos. El alojamiento, el gimnasio y los almacenes con todo el material fueron destruidos durante el intento ruso de tomar Chernigiv hace dos años. La base de entrenamiento, situada en la misma entrada de la ciudad, tuvo que ser utilizada por los soldados ucranianos y fue repentinamente blanco de la aviación rusa. En un momento dado, las tropas rusas entraron en su territorio y lanzaron granadas dentro de su sótano para matar a los soldados ucranianos que quedaban. El personal de este centro confía ahora en su reconstrucción para que jóvenes talentos, que actualmente entrenan en precarias condiciones, puedan aspirar en un futuro a ganar medallas.